No solo de bajadas de Navarro y del Hombre, en 1989 el abogado de Pinochet en Londres, fundador de Patria y Libertad y dueño de un coquetón bigote característico, Pablo Rodríguez Gres nos enseñaba que todo lo que sube tiene que bajar. Así es como él subía a la carrera presidencial. Un acto masivo de apoyo a Pablo Rodríguez Gres efectuaron dirigentes e integrantes del Partido Avanzada Nacional. Rodríguez señaló que iniciarán un largo viaje para dar a conocer su proyecto histórico a todos los rincones basados en su ideal integracionista. Y el destino de Chile es el destino de la patria, es el destino del nacionalismo a través de esta gesta heroica que todos y cada uno de los militantes del nacionalismo vamos a dar a lo largo del próximo año. Y así se bajaba de la contienda. Es absurdo que nosotros podamos pretender, por ejemplo, parangonearnos con la candidatura de Vigi que está alentada por los grandes sectores económicos y plutocráticos del país o con la concertación opositora que cuenta con cuantiosos recursos provenientes fundamentalmente del extranjero y del imperialismo. ¿Cuál es su futuro político? ¿Senador por el sur? No, no tengo ninguna pretensión de ninguna especie. ¿Candidato de algún otro partido? No tengo ninguna... ¿Apoyo de ciertos sectores socialistas? No tengo ninguna pretensión política en este momento. Y pensar que con la venta de sus navarrines, el candidato del MAS tenía resueltos los problemas de dinero. Qué pena que a Rodríguez no se le haya ocurrido probar con unos rodriguines. En una de esas, la rompía. ¡Gracias!